¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man. Me metí un ranazo con el cartel. Bienvenidos a un nuevo episodio de Spider-Man. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Si no te enteraste, la serie aún continúa. Seguimos avanzando en los episodios porque resulta ser que estamos haciendo el DLC de El Robo, en el que, en el capítulo anterior, apareció la siempre sensual y desconcentrante, porque es lo único que logra hacer con el Spider-Man. Lo desconcentra, él trata de hacer su trabajo bien, pero nada más aparece. Y este ya se vuelve tonto en un instante, pero bueno. Apareció Black Cat en el episodio anterior. Si te lo perdiste, puedes buscarlo. Ahí está, en la misma lista de reproducción continúan los episodios. Ahora mismo me dicen que tengo que venir de este lado porque a parecer se están robando o no sé qué están haciendo aquí. Tengo que llegar justo a tiempo para salvar la noche. ¿Escuadrón anti-bombas? ¿Ya para qué? Ya para qué, si ya explotó. Presiona triángulo para activar el bot Spider. ¡Ah, caray! ¿Desactiva las bombas antes de que se acabe? ¡Changos! ¿Tengo que utilizar el Spider-Bot? El Spider-Bot para desactivar bombas. Vamos, vamos, vamos. Aquí hay una. Desactivada. Desactivada. Debo hallar el resto. El resto, el resto, el resto de bombitas. No veo nada parpadeando por acá. Escucho. 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 El Spider-Bot verá los detonadores como luces brillantes que parpadean. ¿Aquí? Está adentro, está adentro. Bien, aún quedan algunas más. Como luces brillantes que parpadean. Tengo que guardar silencio, ¿eh? Está por aquí. Ahí lo veo, lo veo, lo veo. A media calle. Aquí está. Listo. ¿Uno más? Guardo silencio para poder escuchar el pitidito. Escucha el sonidito. ¿Por aquí? Aquí tenemos otro. Listo, cuatro de cuatro. ¡Uy, qué desastre! Hasta que terrorista. Tengo una misión. Mejor buscaré más de estos por la ciudad. Hoy, fichas de crimen. O sea, era una misión principal, pero técnicamente también era como que un nuevo tipo de crimen que no estaba antes. Ese tipo de crimen no estaba. Teníamos asaltos a joyerías, teníamos robos en persecución, etcétera, ¿no? Teníamos delincuentes peleando en la calle, pero ese es nuevo. ¿Hola? ¿Spiderman? Soy el detective Maki. Un colega en la oficina me dio tu número. Apuesto a que sé quién fue. ¿Qué puedo hacer por usted, detective? Quizás sea mejor hablar en persona. ¿Podrías pasar por la estación de Greenwich cuando puedas? Oí que te gusta reunirte en las azoteas. ¡Claro! Nos vemos luego. Esto me mantendrá ocupado mientras sea algo de MJ. El asalto al museo fue una locura. Colaborar con tipos como Hammerhead no es del estilo de Black Cat. Espero que MJ averigüe la historia de la memoria USB. MJ ni siquiera sospecha lo que... Lo que Spiderman se trae entre manos con la Black Cat. O sea, sabe que es Black Cat y todo. Pero no sabe que tuvieron sus queberes ahí, ¿no? Respondan en el norte de Houston. No sabe que Black Cat siempre ha tratado de robarle a su novio. No sé si a Peter Parker, pero por lo menos a Spiderman sí. O sea, tarde o temprano podrían dejar de ser el trío del amor. Digo, el trío de la felicidad. El trío del amor, ya le cambié el nombre. No era el trío de la felicidad. A ver, vámonos por acá. Y aquí en la estación de policía tenemos... Justo ahí. Espéreme, señor. Que me subí al lugar equivocado. Detective Maki, ¿cierto? Bienvenido. Quería hablar contigo sobre Black Cat. Exijo un abogado. No la nueva. El anterior. De hace 20 años. Trabajaba en su caso. ¿Black Cat es una imitadora? Huh. ¿Qué le pasó al original? Murió en prisión. Pero no encontramos todas las pinturas que robó. Tengo una nueva pista. Pero el departamento no quiere desperdiciar recursos en un caso antiguo. Digamos que me especializo en desperdiciar recursos. Genial. Ve a esta ubicación. Te informo en el camino. O sea, esta Black Cat... Esta Black Cat... Es una imitadora de una antigua delincuente que también era Black Cat. Agradezco tu ayuda. Pronto me retiraré. Y este caso... Es mi cabo suelto más grande. Repasé los expedientes para darle una oportunidad. El antiguo Cat prefería robar arte. Pero antes de que lo atraparan, robó una fábrica de detectores de humo. ¿Detector de humo? Qué diferente. De hecho, no. Robó el americio 241 que guardaban adentro. Pensamos que tenía un comprador de radioisótopos. Pero el otro día vi algo en una película que me dio una idea. ¿Qué tal si marcó las pinturas robadas con los isótopos para reconocerlas cuando saliera de prisión? ¿Qué película era? No, olvídelo. Sin spoilers. Así que pensaba que si rastreamos el isótopo, podríamos encontrar las pinturas robadas. Podría servir el detector de radiación de mi traje. Lo llamaré si averiguo algo. Gracias, Spider-Man. Si puedo cerrar este caso, me retiraré con tranquilidad. ¡Órale! Examinando casos de hace 20 años, ¿no, Macayu? Se murió en prisión el antiguo Black. Creo que estoy cerca de una de las pinturas robadas. Es aquí a la derecha. No, es aquí como que en diagonal. No, sí es aquí arriba. A ver, a ver, a ver, a ver, me estoy perdiendo. El radar dice que es para acá. Y luego que es para acá. Por aquí arriba. Y luego para la derecha. Y luego para arriba. Tiene que estar adentro, ¿no? Supongo. ¿O qué? ¿O qué? Ahí está. A ver, sí. No, sí. Es ahí donde... Es aquí donde tengo que ir. La señal proviene de esta caja de conexiones. Pero no detecto electricidad. ¿Será falsa? Me pregunto si estará huevo. Un tubo para pinturas. Oh. Oh, me encontré una pintura. Detective, encontré la pintura robada. Estaba en una caja de conexiones falsa. Sí, lo sabía. Déjala por ahí. Pediré que alguien la recoja. Mientras, te enviaré a otras ubicaciones que Hardy frecuentaba. Suena bien. Oiga, ¿dijo Hardy? Sí, el nombre del cat original era Walter Hardy. Conseguiré su expediente y te tendré más detalles la próxima vez. Walter Hardy era el Black Cat original. Válgame. De lo que se va a enterar... Ese dato no me lo sabía. De lo que se va enterando uno hoy en día. Miren, tenemos nuevas actividades. Es lo que les digo. Tenemos nuevas actividades. Nos quitaron todo lo demás. Nos limpiaron el mapa. Ahora lo que tendríamos que hacer sería... Obras robadas de Hardy. Y tenemos también... En los delitos... Tenemos eso de desactivar bombas. Walter Hardy, Black Cat original. Felicia Hardy, la Black Cat que conozco. Parece ser un negocio familiar. Era su papaito, ¿no? Walter Hardy era el papá de Felicia, obviamente. O sea, heredó el mismo gusto, ¿no? Ese mismo... ¿Cómo se les llama a los que tienen el afán de robar? Peter, el escáner de la policía acaba de reportar un tiroteo activo entre Hudson y Northmore. ¿Esa zona no la controlan los Maya? Sí, lo que sea que robó Black Cat. Tal vez desencadenó una guerra de bandas. Pues voy hacia allá a investigar. ¿Los Maya? ¿Algo nuevo sobre el robo del museo? Te diré algo. Nadie sabe qué había en esa memoria oculta en Demaría. Sé rumora que ahora la tiene Hammerhead. Y las familias Maya están muy asustadas. Debe valer mucho para que una conocida ladrona de arte ignorara el arte. ¿Por qué Black Cat trabaja para Hammerhead? Por lo general trabaja Zula. ¿Quién sabe? Dejé de descifrar a Felicia hace mucho tiempo. Felicia, ¿eh? ¿Ahora ustedes se edutean? Pues, digo, eso creo. Quizás. Ya casi lo cachan. Casi te cachan, Spidey. Mejor cállate. Y no digas más de lo que deberías decir. Porque puedes salir perdiendo muchísimo. Este, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, cleptómanos. Cleptómanos se les llama a los que tienen la necesidad incontrolable de robar. Entonces, Felicia es como cleptómanos, ¿no? Igual que Spidey. Ahora tenemos que llegar aquí. Digo, podríamos sentarnos a escuchar a JJ, pero mejor no. Mejor llegamos a la misión directamente. Creo que se reinicia lo que tiene él que decir y después lo puedo escuchar con más calma y más tranquilidad. Ahorita lo que me interesa es encontrar a la gatita. ¿Ahora en inglés? No deberían estar hablando español, ustedes, caray. ¡Guasa! ¡Guau! 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 ¡Patada Kawasaki! ¡Guau! Soy ninja, aparte de araña. Araña ninja. Eso es lo que yo soy. Ahí va. ¿Qué hubo le? Mira, una tapa. Tómalo. Un tapazo. Un tapazo en la cabeza. ¿Quién más? ¿Tú también? ¿Tú también quieres un poco de mí? ¿Quieres un poquito de mí? ¡Pum! Abajo. Y luego tú. ¡Pum! ¡Bajo! ¡Hombre! ¡Qué barbaridad, policías! ¡Fueron todas! Un camión de entregas. Ojalá sean las pantuflas que pedí. ¡Ups! ¡Ups! ¡Mis pantuflas no se veían así en línea! ¡Me niego a recibir este paquete! ¡Ay, caray! ¡Ay, sí pude! ¡Sí pude, sí pude! ¡Espérate! ¡No, espérate! Ok. No se va a poder. No se va a poder. Me deshago de este. Así hubo una hurracarrana. Mira. ¡Guau! Ni siquiera el místico se sabe ese tipo de maniobras. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Guau! ¡Qué buena esquivada, eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, pegado! ¡Perfecto! ¡Todo! ¡Está saliendo excelente! Esa fue de pura chiripada, la verdad. Pensé que sí me daban. ¿Y qué hubo? ¡Me lo encontré! ¡Justo en el lugar preciso! Ahora tú, el de la metralleta. Ahí te quedas. Lo golpeamos. No, es que sí. Sí pega fuerte. Sí pega fuerte. ¡Sí! ¡Pum! No se queda quieto este mono. ¿Para acá? Eso es. ¡Túmbese ahí! No, no se puede. No se le puede tumbar. Por lo menos no así. ¡Joder! No, así no. Necesito. Tal vez con... Eso. Con uno de estos sí se puede. ¡Joder! Salió volando, pero... ¡Eh! ¡Me está disparando, policía! ¿Qué le pasa? ¡Respeto a las autoridades anácnidas, caray! ¡Soy la patrulla araña! ¿Listo? ¿Se me escapó alguien? Creo que no. No, sí. Se escapó. Sí, bien, ya. ¡Me rindo! Si hablo, ¿me reducirán la sentencia? De lo contrario, ni lo sueñes. La chica de cabello blanco nos dijo que vinieramos a hacer ruido. Un anzuelo. ¡Tómala! Y yo lo mordí. ¿Dónde la vieron? ¡En la bodega! ¡En Waverly! ¡Híjole! Es demasiado lista. MJ, el tiroteo fue una distracción. Lo hizo Black Cat para alejar a la policía de la calle Waverly. Una de las otras familias maya tiene un frente en Waverly. Creo que son los Cicero. Quizá logre atraparla aún. Felicia se toma su tiempo. Es bastante metódica. ¿Ahora lo es? Te mantengo al tanto. Te digo que... Ahí está la bodega. ¿Está hablando de más? Bien, Felicia. ¿Dónde estás? Está hablando de más. Y Mary Jane empieza a sospechar que hay algo más entre Spider-Man y Black Cat que una simple rivalidad. ¿Qué cosa? ¿Black Cat? Su equipo de vigilancia. Gatita. Ay, no me digas que te vas a localizar gatitos. ¿Qué estabas observando, Felicia? Otra vez a localizar gatitos como antes. A ver, yo ya tenía práctica en esto. Déjenme ver si todavía la tengo. ¿Debería haber una foto de Felicia? ¿Por ahí? Bueno, no creo que sea lo mismo, ¿eh? No creo que sea lo... ¿O quién sabe? A ver, tengo que ver... Ahí está el destello. Ya lo vi. Te tengo. Justo ahí. Tomar foto. No, no había gatito. ¡Ah, caray! ¡Sí, cómo no! ¡Sí, cómo no! ¡Ábrase de aquí! ¡Ah, caray! No le vi a nadie. ¡No! ¡No! Híjole, salió uno pesadito, ¿eh? Salió uno pesadito. Aguas. Con permiso. Vas. Eso es. Qué bueno que me le ve, porque si no... Me hubiera dado ese mono de ahí. ¡Uy! ¿Qué hubo? ¡Bien! Puse esa ejecución justo en el momento indicado. Justo en el momento indicado. No, ya valió. Ya valió, ahora sí. Ya valió, ahora sí. Ya. Gordito. Tú me estás fastidiando. Y lo único que provocas con eso, pues es que yo te meta tus patadas, ¿no? Es lo único que provocas. Que me den tantas ganas de patearte. ¡Oh! ¡Oh! No es que esquiva... ¡Ay, híjole! No, ya. Se me acabó el escudo. Se me acabó el escudo. ¡Uah! Retirada. ¡Uah! 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 La patada Kawasaki. Ha vuelto. Está de regreso, señores. Ahí va. Eso es. Eso. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Híjole. Sí me dio. Sí me dio. Espérame. ¿Le puedo quitar el arma? Híjole. No, 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 no. Esto está mal. Está saliendo muy, muy mal. No le puedo quitar el arma. Híjole. No, no, no. Malísimo. Malísimo está esto. Tengo que hacer algo al respecto. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Necesito mejor visión. Mejor visión. ¡No! ¡Uf! Casi me da. Casi me da. Casi me da. No me dé, no me dé, no me dé. No me dé. ¡Pum! ¿Qué hubo? Hoy sí lo esquivé. Qué bueno. Toma. Toma. Eso es. ¿Qué hubo? Sí puedo todavía. Todavía me acuerdo. A ver. Vamos a ponernos a cubierto de este lado un poquito. Porque tenemos que... Tenemos que checar bien cómo hacer esto. Mira, lo separamos del gordo ese. Porque es el que está fastidiando. ¿Qué hubo? Híjole, no. Espérate. ¿Vieron cómo salió volando ese men? Ahí va. Otro menos. Y... Ahí va. Ahora sí, llegó el gordito. Míralo. ¡Wow! Ay, sí me dio. ¿Pero cómo es posible si estoy en el aire? Bueno, es el único que queda ya. Estando él solo, sí me lo reviento. Ahí viene. Ay, no está solo. Bueno. Híjole, se zafó muy rápido, ¿eh? Se zafó muy rápido de... De mi trampa. ¿Una más? No es suficiente. Una más. Eso es. Vamos, vamos, vamos. ¡Que se acabe! ¡Que se acabe! ¡Eso! ¡Uy! ¡Qué cerca estuvo! Bueno, fue divertido. ¿Ahora dónde está Felicia? Ese gordito me metió en problemas, ¿eh? Bastantes. Bastantes. ¡Felicia! Me gusta observarte. Me recuerda a los viejos tiempos. ¿Ese disco qué contiene? La verdad es que no lo sé bien. ¿Y por qué lo robaste? Si no lo hago... ...matarán a mi hijo. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué? ¿Tu hijo? ¿Ya se nos casó? ¿Ella tiene un hijo? No puede ser. Digo, podría. Yo podría ser. No, no, no. No debo pensar en eso ahora. MJ, encontré a Kat, pero escapó. ¿Ah, sí? ¿Qué metódica es? Robó otra memoria USB. Cada familia tiene una memoria. ¿Qué contendrán? ¿Averiguaste algo más? Ah, pues... No, no mucho. Está bien. Parece que está ayudando a Hammerhead en su lucha de poder contra las otras familias. Y eso terminaría muy mal para todos. La ciudad no necesita una guerra de bandas. Te avisaré si consigo información sobre las memorias. No le dijo toda la verdad de Spider-Man. No, 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 no. No le dijo la verdad que ella está haciendo esto porque le van a matar a su hijo si no lo hace. Hola, SM. Soy tu fiel seguidora. ¿Cómo? ¿Scrubble? ¿Ya saliste de la cárcel? Por supuesto. Y me traje a varios seguidores. ¡Ay! ¿No te parecen hermosos? Me están ayudando con lo del próximo show. Al que, por cierto, me encantaría que asistieras. ¡Hablamos luego! Algo me dice que no lo soltaron por buena conducta. Iré a ver de qué se trata. La loca esta ya salió de la cárcel. Bueno. Bueno. La fanática de Spider-Man más psicópata del universo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Más aventuras para mí. Digo, no me quejo. Entre más delincuentes salgan, más diversión para mí y mis aventuras. Mis choco aventuras. Pero lo preocupante es eso, ¿no? Spider-Man se está metiendo en un problemota porque nos está diciendo toda la verdad a Mary Jane. Apenas andan regresando. Spider-Man, si no le dices las cosas, te puede salir el tiro por la culata. Aquí está, mira, la pintora que me enseñó ella. De su show. Scruble. Es hora de regresar tras las rejas a los seguidores de Scruble, donde deben estar. ¡Oh! En sí, esto es como conquistar campamentos. ¿Es lo que me dicen? ¿Que es como conquistar campamentos? Porque si es así, amigos míos, me gusta. Me gusta que también podamos conquistar campamentos en esta temporada, caramba. Miren, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a llamar su atención hacia allá. Ellos van, se dirigen hacia ese sitio. Yo no hago nada porque no llego. Pero miren, se van separando, se van separando entre ellos. Lo que yo puedo hacer aquí ahora es poner uno aquí. Se pegaron entre ellos. Mira, 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 mira. Chicos, por si no lo pensaron, fue muy mala idea trabajar con alguien que se hace llamar. ¡Ay, aguas! Cuidado que sí me dan. Cuidado que sí me dan. No funcionó como yo quería, pero bueno. ¿Qué más da? Ya sabía que no iba a funcionar. Nunca me funcionan las cosas. A mí nunca me sale nada bien. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Primero por este, es que ¿por qué le pega el que él quiere, caray? Yo le quiero pegar a este. Lo quiero tumbar de la azotea, de hecho. Si se dejara, eso, ya. Tumbándolo a Kale. Todo lo demás es sencillo, fácil, rápido. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ay, no, espérate! Espérate, mono. ¿Qué hubo? Ejecutado. ¡Ay, yo! Spider-Man araña, digo, Spider-Man ninja. Spider-Man araña. ¡Qué clase de... Ok, Spider-Man ninja es lo que estaba tratando de decir. ¡Más abajo! ¡Eso es! ¡Tú también! ¡Amiguito! ¡Amiguito! ¡Amiguito mutante! ¡Más para abajo! ¡Uy, le quité su arma! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Pum! ¡Pum! ¡Se fue! ¡Al infinito y más allá! ¡Scrubble! Poniendo a otros a hacer el trabajo sucio, como siempre. ¿Y qué era lo que tramaban? Ni idea, ¿eh? Eh... Mantener para lanzar. Pero si no quiero lanzar, ¿qué hago? Ah, aquí está. Es esto. ¿Qué es esto? ¡Spider-Man! ¡Eso fue muy emocionante! ¡Fue un comienzo increíble para mi nuevo show! ¡Chau! ¡Chau! Perdón, pero tengo la agenda llena. Sé que conseguirás tiempo para esto. Porque de lo contrario, mis seguidores se enojarán y mucha gente morirá. ¡Ay, me encantan los reality shows! ¿A ti no? No, sí está bien loca. ¡Ay, hay quien hace lo que sea por llamar la atención! ¡No, ahora sí está bien loca! Me está transmitiendo en vivo por YouTube. Me estaré transmitiendo en directo todo el tiempo. Así que no lo eches a perder. ¡Estos son desafíos! Estos van a ser desafíos de ella y lo que tengo que hacer es llegar y pelear. Y mientras tanto voy a ser transmitido en vivo. ¿Esto qué? ¿Lo puedo tocar otra vez? Ah, ok. Si lo toco, vuelvo a entrar a hacer la misión, se supone. ¡SM! ¿Sabes lo que es un emisor de PM? Explicación para párvulos. Objetos que si no desactivas, dejarán la ciudad sin energía. ¡Ah! ¿Y si no los desactivas en el orden correcto? ¡Bua! ¡Apresúrate! ¡Ay, no manches! ¿En serio? Está usando un repetidor de señal binaria. Lo aprovecharé para visualizar la ruta correcta. Ok. Tengo que desactivar estas cosas y tengo que hacerlo en orden. Sigue el rastro de la señal. X para continuar. Supongo que para desactivarlos tengo que darles con telaraña. Usaré telarañas. Sí. Telarañas, definitivamente. Ahí va uno. Te enviaré las fotografías de un lugar al que tienes que ir. Permanece atento. Si tomas una foto y sales en ella, bonificación. Usa los objetivos de intromisión en la foto para obtener puntos adicionales. O sea, ¿sería aquí? Ok. No. No. La neta no entendí. La neta no estoy entendiendo qué onda. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que checar bien qué onda con esto. Porque no lo entiendo del todo. Ah, ok. Tenía que entrar así. Oh, ahora tiene sentido, Fumi. Sí, ya lo dijiste, Spidey. Ah, ya entendí qué es lo que tengo que hacer ahí con eso, entonces. Ahí va uno menos. Es para abajo, para arriba, para adelante, para acá. O sea, es este. Espérate, espérate. Ahí está. Destruido. Usa los objetivos de intromisión en la foto para... Sí, espérate. Deja de sacarme esas cosas que me estás desconcentrando. A ver, ¿tengo que ir por acá? Ese no. Ese no lo tengo que destruir todo arriba todavía, según tengo entendido. Y... Ahí. ¿Foto? Ay, qué cosa tan rara. Tengo que tomar la fotito ahí. Romper. Eso es. Espérate, 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 espérate. ¿Lo logré? ¿Este era el último? No. No, no era el último. Ya perdí, ¿eh? Tengo el presentimiento de que ya perdí. Ahí va. Ok. Cuatro segundos. Dime que era el último. Uy, sí. Bueno, lo logré. Lo bueno es que... No podría ser peor. Oye, Peter. Creo que tengo el siguiente objetivo de Black Cat. ¿Sí? ¿Cómo? Según la policía acaba de ocurrir un robo que coincide con su modus operandi. Te enviaré la ubicación. Si la encuentras, que no te engañe de nuevo. Sí, no bajaré la guardia. Ella es... No sé. Parece llevar la mala suerte a donde quiera que vaya. ¿Black Cat trae mala suerte? Eso suena un poco biopit. Ok. Por lo menos lo logré pasar, ¿eh? Yo temía que no iba a conseguir el objetivo. Pero bueno, ya más o menos... Ya le entendí. Mejor dicho, cómo es que va la cosa. Eso de las fotografías y todo. Así que la próxima vez que haga uno de esos ya lo podré hacer mucho más fácil. De momento, pues ya. Le agarré la onda. Que era lo importante, ¿no? Ahora llegamos hasta acá. ¿Dónde está Black Cat? ¿Black? ¿Gatita? ¿Dónde estás, gatita? ¿Dónde estás, gatita? Ya llegó tu araña. ¿Sí entienden? No. El juego de palabras. Los gatos arañan. Yo soy una araña. Ah, qué estúpido soy. Felicia. ¿Qué hiciste esta vez? Los policías bloquearon toda la calle. Si logro seguir el rastro de Cat, tal vez la alcance. El guardia de seguridad salió herido. ¡Mmm! Quizás el paramédico me diga qué pasó. ¿Paramédico? Mmm, yummy. A ver, vamos con el paramédico. A ver qué nos dice. Oiga. ¿Qué pasó aquí? Spider-Man. Oí que alguien robó un libro raro. ¿El guardia se pondrá bien? Un caso grave de fotocratitis. Básicamente una quemadura de córneas. Pero estará bien. O sea, le lanzaron como que una... Revisaré el callejón. Bueno, si Felicia hizo esto, debo encontrarla. ¿Una bomba de luz o algo por el estilo? Presiento que por el techo vamos a encontrar una respuesta a mis preguntas. ¿Puerta? No. Puerta no. ¿Balcón, tal vez? ¿Ventana? ¿Algo? Aquí hay otra... Aquí hay algo. ¿Qué es esto? Vengala de magnesio. Creo que fue lo que quemó los ojos del guardia. Si analizo el residuo, puedo arrastrarla. Sustancia desconocida encontrada. Tenemos que resolver esto con todas mis habilidades de químico, físico, matemático. Y pues resolverlo, ¿no? A ver, creo que este va aquí. Sí, sí va ahí. Y luego este va acá. No, espérate. Quitaste el otro, mono. Espérate, espérate. Ahí va. Uno resuelto. Soy un genio. Ahora ponemos esto de acá. Y ponemos esto por acá. Listo. Soy un genio. Y ahora... Esto por acá. Esto por acá. Y esto... Changos. No, sí. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. No pasa nada. Y esto por acá. No, hombre. Qué bárbaro con mis habilidades de científico araña. ¡Lo tengo! Perclorato de aluminio potásico. ¿Potásico? Ahí está el rastro. Veamos a dónde lleva. No logro concentrarme. No puedo ser papá. Bueno, técnicamente, sí, pero... Le contaré a MJ. Sabrá qué hacer. Pero... ¿Cómo es que se lo diré? Debería... Parece un miembro de la familia criminal macho. ¡Spiderman noqueó a Vito! ¡Acábenlo! No es cierto. No fue yo, monos. ¿Por qué siempre piensan que fui yo? No creen que noquearon a Vito por actuar de la misma manera. No fui yo, caray. De los jurito. Tal como les dije a los Cicero. No trabajo para Hammerhead. Adiós. Y a decir verdad, depende que piensen eso. La familia macho no soportará esto. Dile a Hammerhead que meterte con la familia macho es meterse con todas las familias. ¿Ya? Fácil, rápido y sencillo. No, pues para lo que me duraron. Tomen un tapazo de cortesía. Un tapazo de cortesía. A ver, ¿el rastro qué? Ok, el rastro continúa por aquí. Luego por el tejado. Vamos por el techo. Por acá. Por acá. Llegué. MJ, te enviaré la imagen de una placa. Investígala. La tengo. Te diré lo que descubra. ¿Lo tienes? Sí. ¿Qué rayos? ¿Y la memoria? Ella dijo que quería entregarse la Hammerhead en persona. Quiero la memoria. ¿No te lo dije? Sí, pero ella también entregó las otras, así que pensé. Te dije que hicieras algo. Y no lo hiciste. Bueno. Ya sabes qué pasará. Espera. Uy. Espera. Espera. Espera, 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 espera. Ya les cayó. La araña. No, espérate. Ya no tengo la habilidad. Me quería poner el escudo, pero no lo tengo ahorita. Vamos. Sigue, sigue, sigue. No, todavía no sé. Bueno, los voy a ejecutar ya que ejecutado. Yo quería pegarlo en la pared, pero no se dejó por la buena el señor. Entonces, va a tener que ser por la mala. Ahí va. Mira. Uh. Uy. 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 Ay, chocó. Bueno, ese no se pegó. Creo que le faltó un poquito de pegamento. No le puse suficiente. Eso es. Eso es. Así me gustan. Ve nada más. Qué chulada. Qué chulada de combo se avienta este Spider-Man, ¿eh? Es una chulada este juego. A ver, tú, gordito, te voy a dejar para el... Uf. Eres la entrada grande, gordito. Tú, dame tu arma y... Toma. Eso. Luego... Ahí. Y tú, dame tu arma también. Híjole, no. Es que el gordo ese... Sí es bastante pesado, ¿eh? O sea, hablando de... Hablando de que sí pega fuerte. Uf. Bueno. Lo llenamos de cosas. Ya tengo mi traje. Ya, ya, ya. Con mi habilidad de invulnerabilidad... Creo que lo podemos hacer mucho más sencillo. Tú. Sí, trata de pegarme, gordis. Buena suerte con eso. Soy invulnerable en este punto. Muere, muere, muere. Bueno, no mueras porque soy bueno y si te mueres te cobran como si fueras nuevo. Ahí está. Sí, sí, me los cobran. O sea, estoy... Soy bueno, pero tampoco soy Deadpool, ¿no? ¿Hola? Se acabó. Ahí está el libro tirado. Genial. Aquí tienen. Me demoré un poco. Ok. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Ah! Perdí. O sea, no tengo memoria ni nada y ya. ¿Me vi por vencido? T.M.J., Kat consiguió otra memoria. A Hammerhead le falta una para tener todas las memorias de las familias Maya. Tenemos que averiguar qué contienen. Y hay algo más. Ocurrió algo. Probablemente no sea gran cosa. O tal vez sí. Es una cosita o una cosota. Por favor, no vuelvas a decir la palabra cosa. Bien. La razón por la que Felicia trabaja para Hammerhead es porque se llevó a su hijo. Ah. No sabía que tuviera un hijo. Pero sí suena como algo que Hammerhead haría. Aún hay algo más. Pues, ¿sabes que ella y yo salimos un tiempo? Sí, ¿y qué? Oh. Oh, ¿hablas en serio? Quiero decir, no estoy seguro, pero es posible. Eww. Disculpa, tengo que colgar. No. No puede ser. Entonces, me llamará cuando se calme. ¿Verdad? Creo que iré a patrullar un rato para aclarar mis ideas. Qué momento tan incómodo y a la vez tan gracioso para mí. No puede ser posible. No puede ser posible. Imagínate, si yo me sentí incómodo escuchando a Spider-Man decirle a Mary Jane, su actual... Novia o la mujer con la que está intentando volver. O con la que está intentando volver a tener la relación. Decirle que su exnovia, pues, tiene un chamaco y que, pues... Es muy alta la probabilidad de que sea mío. Está... La situación sí es bastante incómoda, la verdad. El puente de Williamsburg. Una ruta conveniente hacia donde no puedo permitirme vivir. Qué foto, eh. Qué foto. Aquí viene algo. Hola, Peter. Soy Miles. Me preguntaba... Espera, ¿interrumpo algo? No, todo bien. ¿Qué pasa? Nada. Bueno... Espera, ¿estás haciendo algo de Spider-Man ahora? Un poco, sí. ¿De verdad? ¿Cómo que en específico? ¿Te refieres a lo que hago ahora, en este momento? Sí. A menos que creas que... Eso sea raro o algo así. Sí, seguro que lo es. Apuesto a que sueno como uno de estos acosadores. Miles, está bien. ¿De qué querías hablar? Nada. Lo siento. No olvídalo. Puede esperar. Te llamo después. ¿Qué? Este... Algo... Algo... Una necesidad de Spider-Maniana tiene... Tiene ese chamaco, eh. Creo que le están saliendo telarañas involuntariamente o... No sé. Algo... Algo de Spider-Man debe tener... Bueno, no creo que le estén saliendo telarañas porque se supone que necesitamos cartuchos para eso, ¿no? No es como que salgan de manera natural. A lo mejor está tratando de limpiarse la cola en el baño y se le quedó pegado el papel en la mano y no sabe cómo despegárselo. Algo... Algún problema Spider-Maniano ha de tener cosas extrañas que solamente ellos podrían comprender. Yo no tengo ni la menor idea, pero sí sería bastante incómodo que te estás limpiando la Colin Flor después de haber evacuado eficazmente. Y pues no te puedes quitar el papel, ¿no? De la mano porque se te quedó pegado. Y luego peor tantito que el papel pues ya está sucio y todo y... Y bueno... ¿Sabes un poquito? Y hay un escondite de Hardy por aquí. Pero es un poquito de lo que... De lo que yo pienso que podría sufrir un hombre araña. Un hombre araña primerizo. ¡Crisis arácnida! ¡Ya voy! ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? Hola. Hay un grupo de hombres rondando. No deben tramar nada bueno. Lo investigaré. Gracias. Gracias, amiga. Eres grande. A ver, hay algo ahí, ¿eh? Aquí, justamente. El botín debe estar aquí. ¿Lo quito? Más arte robado. ¡Hola! ¡Oh, regresa, besita! ¡Se lo robó la...! ¡No manches! ¿Qué le pasa? ¡Tengo que atraparla! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Atrapo, la atrapo, la atrapo. Hola, MJ. Primero a lo primero. Vea esta ubicación. Es la última dirección del refugio de la familia Costa. Si mi fuente no se equivoca, ellos tienen la última memoria. MJ, escucha. Detective, encontré otra pintura robada. Bien hecho. Podríamos cerrar un montón de casos antes de terminar. ¿Y cómo murió Hardy? Intentó escapar de Riker. Se ahogó mientras intentaba nadar hasta la costa. Ahora podremos devolver lo que se robó. Y quién sabe. Tal vez esto te ayude a atrapar a la nueva Black Cat. Claro, y ese es mi objetivo, por supuesto. Ya me voy. Adiós. Hola, MJ. Volví. Escucha. No, escucha tú. Yo creo que exageré un poco la última vez que hablamos. Para nada. Reaccionaste igual como yo lo hubiera hecho. No estábamos juntos. Y no es que no hayas salido con otros. Claro. ¿Qué? ¿Saliste con otros en plural? El punto es que somos adultos. Y hay un niño en peligro. Así que salvémoslo. No te merezco. Lo sé. Creo que ya sé qué hay en esas memorias. Hace años las familias hicieron una base de datos de contabilidad conjunta para estar en paz. Pusieron sus cuentas en un lugar. Y se necesitan las cinco memorias para acceder a la base. Hammerhead se llevó al hijo de Black Cat. Y ahora la está forzando a robar las memorias para poder robar las cuentas de las otras familias. Hammerhead quiere hacerse rico y mientras tanto llevar a la quiebra a los demás. Tenemos que encontrar esa última memoria antes que él. Me encargaré. Ok. Relación salvada. Sigo teniendo novia. Esa es la buena noticia. No perdí a mi novia después de tanto que le intentó el pobrecito Spider-Man para regresar con Mary Jane. Parece que lo entendió de forma madura. No estábamos juntos. Salí con Felicia. Tuvimos un chamaco que yo ni estaba enterado. Pero ahí está, ¿no? Ahí está la cosa. Lo bueno es que lo entendió. Y sigo teniendo novia que es lo más feliz de todo. Lo que le ha pasado a Spider-Man el día de hoy. Señores, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like para que salga rápido el siguiente capítulo. Yo por el día de hoy me tengo que despedir. Pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Wua! De lo que se va enterando uno no puede ser. Soy papá. Soy papá. Soy papá. Soy papá. ¡Gracias!